Ok, volví Porque me What? Ok, es un gran fallo What the fuck con el fallo Me habló mi mamá, me dijo que fuera a comer Entonces le dije que no, que estoy acabando esto A ver, entonces vamos a acabar De alumbrar por aquí adentro Porque quiero que se vea bonito Esto no sé cómo lo voy a terminar Dejando, pero yo pienso que lo voy a cambiar Se ve bastante raro si está así, ok Se ve muy raro y aparte está Como muy feo, pero de momento Solo voy a estar así poniendo cosas ¿Ok? ¿Qué? ¿Escucharon eso? Madre mía, con los sonidos de las cuevas Madre mía Con el sonido de las cuevas del Minecraft Vamos a quitar la mesa de crafteo y ahorita la voy a mover Eh, no, me falta un bloque aquí Creo que ya no tengo más, no sé, no me fijé Pero voy a ir a ver si no tengo más De todos modos está aquí muy cerquita Entonces voy a grabar otros 10 minutos y ya Sí, 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 tengo más calcita Tengo más calcita, perfectamente me va a alcanzar Para llegar a poner Todo, 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 toda la casa Así Entonces, lo que voy a ocupar también va a ser arena Entonces, ahorita voy a ir por arena Y la voy a poner a cocinar, ok Tuk, 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 tuk Tuk, 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 tuk Listo Vamos a quitar los bloques restantes Y vamos a ir por arena, ok Necesitamos muchísima arena No sé cuánta arena voy a ocupar Pero Eso debía haberlo previsto yo No sé por qué no lo pensé Entonces vamos a poner Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí O sea, solo Cosas que no vayamos a ocupar Y ya, con eso No puse la cama Así que déjalo, voy a poner No, 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 déjala, pongo Porque En el capítulo anterior Que no les mostré Después de rato Me morí, ok Me morí Y según yo ya lo había dicho Pero de todos modos lo vuelvo a repetir Por si acaso Así que vamos a poner esto Y le vamos a dormir Ya tal cual para Así que se haga de día ya Que se haga de día tarde Y vamos a continuar por aquí Lo que también voy a ocupar Va a ser el faro Pero eso ya lo voy a ocupar Para después Tac, 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 tac Vamos a comer, vamos a comer Vamos a comer Porque no tenemos muchísimo tiempo Vamos a agarrar los hornos ahorita Creo que tengo más hornos arriba No estoy muy seguro De todos modos Ahorita voy a ver Y me los voy a llevar Si es que tengo No tengo Pero Tengo más calcita Me di cuenta de que tengo más calcita Que posiblemente la voy a ocupar Como pueden ver También tengo muchísimas comidas Estuve muchísimo rato Demasiado, exageradamente Demasiado rato Matando animales, ok Muchísimo, muchísimo Pero sobre todo ovejas Las odio, malditas ovejas A ver No sé dónde agarrar Lo voy a empezar a agarrar Desde aquí Sí, sí, sí Desde aquí ni siquiera A la madre Hay muchísima arena A ver Voy a empezar a agarrar Arena desde aquí, ok Bastantita arena Me voy a llevar Y para el próximo episodio Voy a ir a explorar Y voy a hacer la mesa de cantamientos Ok Ya la necesito Porque Si quiero quitar Más rápido las cosas Y no tardarme tanto tiempo Voy a ocupar eficiencia En el pico O sea El pico Y la pala Es lo que me importa La armadura no me importa De hecho como pueden ver Mi armadura está bien Porque me hice otra La otra la perdí, ok La perdí bastante No sé por qué Creo que fue de cuando me morí No me acuerdo Pero No me importa Tener protección Ni nada De eso De momento Ahorita solo me importa Tener eficiencia, ok Ya sea uno O eficiencia Perdón Dos Que la necesito muchísimo La necesito bastante Y entonces El video va a estar cortado En dos partes Espero Espero en serio Que No se tarde tanto tiempo Porque este video Lo estoy grabando El mismo día Que lo voy a subir Y espero que Que se escuche bien, ok Déjenme ver si está grabando Está grabando Está grabando Está grabando Sí, sí, sí Está grabando Es que no O sea, sería Tremenda troleada Que No se haya grabado Toda esta parte O sea, estaría increíble Que no se haya grabado Así ¿Cuánto tengo? Tengo Me voy a llevar Tres stacks De mientras Porque No sé bien Cuánto voy a ocupar O sea, de todos modos Voy a ocupar Muchísima Pero demasiado Exageradamente Demasiada arena Para lo que va a ser La El teletransporte Va a decir El teletransporte No, lo del ascensor A ver, yo pienso Que con esto ya Sí, sí, sí Y ya de una vez Vámonos Con lo del teletransporte No, no, no Con el teletransporte Uy, me asusté Madre mía Encima me caigo Es que encima me caigo Con lo del elevador Porque Pienso hacerlo Hacia allá arriba ¿Ok? Hasta allá arribota Lo voy a hacer Y otra cosa Que también ocupo Es algo para bajar Y aventarme Sin que me dé miedo A morir ¿Ok? Ahí está Como pueden ver Mi casilla Ay, bastante bonita Es bastante bonita La casa Está quedando Bastante genial Ahorita le voy a hacer El techo Pero por mientras Voy a calentar Un stack de arena Y otro stack de arena Por aquí No tengo otro horno Pero me va a hacer Un horno ¿Ok? Voy a agarrar Los materiales necesarios Que es el Nada más esto Madre mía Estoy muy cansado Estoy cansadísimo De la voz Ya se me está empezando A cansar la voz Pero no importa Tenemos que continuar Con el episodio A ver Así que vamos a poner El horno Por aquí Listo A ver Ya lo he abierto ¿Verdad? Sí, sí, sí Esto por aquí Y esto por aquí Entonces Mientras le pongo el techo A lo que es la casa Voy a ¿Dónde tengo las cosas? Un stack Listo A ver Se supone que esto va a ir a Es que Lo que pasa Es de que siento Que lo hice como muy grande Entonces Lo voy a hacer por arriba Voy a hacer otra Todavía más alta Así Así de alta Y Desde aquí ya lo voy a empezar A tapar ¿Ok? Madre mía Es que esto choca Esto choca Y Me molesta que choque No me gusta que esté chocando ¿Ok? Vamos Ah, bueno Ya que estamos aquí No, no, no Diren Es que quería sacar El ajolote Pero todavía no Todavía es muy temprano Si le quieren Le pueden adelantar Toda esta parte Porque ya les digo Es algo tedioso Estar viendo Cómo construye un tipo Pero Pues si se quieren quedar aquí Pues Bienvenidos Esta es mi vida Esta es mi vida De De calzado Dios Me libre Por favor A ver Listo No es broma Que es broma Que es broma Entonces Vamos a seguir poniendo Todo esto Vamos a quitar esto Y listo A ver Esto Si, si, si Lo voy a tener que quitar Lo voy a tener que subir Ya me había asustado Dije Madre mía Tengo Ganas de tener Un slime mascota Pero Mascota así grande Bebé lindo Es que Los El problema de los grandes Es de que te pegan ¿Ok? Y como te pegan A mi me molesta Que me estén pegando Madre mía Me caí Lo bueno es que no puede pasar ¿Ok? No puede pasar El pequeño slime Están viendo El lag Que ocasiona A veces el juego Madre mía Es que Minecraft 1.18 Si, claro Caves and Cliffs Dos partes Optimización De la mierda En serio No entiendo Para qué O sea Mojang Siendo una empresa Madre mía No me la creo Mojang Siendo una empresa Multimillonaria Literalmente Demasiado O sea Microsoft Es dueño De Mojang Con eso Ya tienen Una feria Increíble ¿Te vas? Por favor Entonces Siendo Una empresa Increíble Con muchísimo dinero No se les ocurre Otra cosa Más que Pues O sea Tienen muchísimo dinero No veo la necesidad De dividir Una actualización Que encima No agregó Un cambio Muy grande O sea Grande va a ser La 1.19 Sí Que hay montañas Está la super cueva Casa Está esto Vamos a poner Un antoche Por aquí Pero No De ahí en fuera No agreguen Nada más Entonces Voy a hacer Ya nada más Voy a poner El que se lo voy a dejar El que se lo voy a poner Yo aparte Porque Quiero mostrarles Vete para Tu casa gorda Vete a tu casa A ver Lo que se va Van a ser Muchísimos slimes Va a haber Muchísimos slimes Y ahorita Yo quiero mostrarles A mi pequeña Adquisición ¿Dónde está el pico? Aquí está el pico Voy a mostrarles A mi pequeña Adquisición No lo agarres No me la quiero ¿Cómo no lo pude haber agarrado? ¿Cómo no lo puse? Voy a abrir Esto aquí O sea Esto lo voy a cambiar ¿Ok? Pero quiero mostrarles A Mi ajolote Bonito Madre mía Qué bonito Ajolote Qué bonito ajolote Díganme En los comentarios Cómo quieren Que se llame El ajolotito Porque está bastante bonito Es bastante gordito Y me está viendo con amor ¿Sabe qué? Mi mamá ¡Ay! Chiquitín Entonces por favor Ustedes díganme Cómo quieren que se llame Este hermoso ejemplar De ajolote Que se me va a escapar De la casa Entonces lo vamos a dejar Aquí adentro Y nada Me voy a despedir Ya en este video No manches Chiquitela Santor Chiquitela Santor Es que soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto No me la creo Nos vamos A despedir ya Con mi pequeño amigo El ajolotito Miniatura Miniatura Ok Aunque bueno No, no, no Miniatura no Miniatura no Ahí está Con mi pequeño amiguito El ajolote Esto fue todo Los videos de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Se pueden suscribir al canal Dejar un like Un comentario Comentar por favor El nombre para Mi ajolotito Color dorado Que si se va a llamar Ok Ustedes le van a poner el nombre Según yo Se le puede poner un nombre En un yunque Pero eso ya es cuestión De verlo Para otro video Entonces Video de pasado De mañana Tocaba en 10 Ya de ley Tocaba en 10 Según yo Si no Si no Si no se me olvida Subirlo Ok Porque a veces Me tardo muchísimo Pero esto fue todo Espero les haya gustado Hasta luego chicos Cámara